¡Muy bien, cariño! No alimentan con agua no sé qué Le dan a cada sapo, colita de una rana Le dan los vistos secos de noche y de mañana Le dan a cada sapo, colita de una rana Le dan los vistos secos de noche y de mañana Pero compadre, ¿qué le pasa? Oiga, déjame esa mujer Usted no se ha dado cuenta Que le da agua de no sé qué Usted no se ha dado cuenta Que le da agua de no sé qué Le dan Ándale, cariño La pandilla Compadre, mi compadre, yo le digo Ay, ¿por qué, por qué no deje esa mujer? A mi compadre, mi compadre, yo le digo Ay, ¿por qué, por qué no deje esa mujer? Que lo va a dejar para con lo mismo que un bastón Que lo va a poner vos, amarillo y barrigón Que lo va a dejar para con lo mismo que un bastón Que lo va a poner vos, amarillo y barrigón Pero compadre, ¿qué le pasa? Oiga, déjame esa mujer Usted no se ha dado cuenta Que le da agua de no sé qué Usted no se ha dado cuenta Que le da agua de no sé qué Ay, lo fuimos cariño Sabor Mamá mía, mamá mía Música 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 Música